Hola, este es Ukelele día 7 y estamos al 17 de noviembre de 2021. Tengo acá una invitada de honor que me ha pedido el tema de hoy. Abuela, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Decime, ¿para quién dedicamos la canción de hoy? Esa canción yo se la quiero dedicar a un amigo, Norberto Lanfranchi. Bueno, esto va para Norberto. Espero que salga bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado. Un saludo para Norberto. hasta pronto ya nos hablaremos y nos veremos de nuevo, amigo chao